El hecho ocurrió el pasado domingo 24 de junio, cuando al parecer el oficial de apellidos Madrigal Montero, de 33 años, conducía a la patrulla y se salió de la vía. El oficial se dirigía hacia Pérez Celedón, cuando al parecer no controló el volante del vehículo y cayó sobre un precipicio. La unidad quedó totalmente destrozada. Madrigal Montero tiene múltiples golpes por el impacto del incidente y fue trasladado por la Cruz Roja de Buenos Aires hacia la clínica de este cantón. Madrigal Montero